...el Pachi Carrizo, señoras y señores, 7, hombre, peñero en el área, defiende casi todo Danubio, viene el centro, Muto que la tocó, quedó ahí nomás, el toque atrás la tiene el canario, tiró, lo trabaron, pelean todo, la pelota la busca Muto, casó, penal, 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 marcó Tejera, penal, marcó el juego del partido, no sé de quién, eh, no sé a quién, no sé de quién y no sé por qué, lo que sé que marcó penal, imposible verlo acá, era 15 jugadores rodeando la pelota, impresionante en el punto penal, ¿qué viste vos, Enzo, por favor, si podés de ahí? Un entrevero, un entrevero claro, en el punto penal prácticamente, me parece que le terminaron haciendo la falta a Huerta de Arganos, van todos los jugadores, Danubio, arriba, Gustavo Tejera, 5 más, vamos a jugar Y, Enzo, si el Coco Conde ataca el penal, mínimo le pagan la cena hoy, eh, mínimo No lo mufe, no lo mufe Mínimo, no, no, yo no lo mufo, pero si ataca el Coco el penal, por lo menos una Coca-Cola de regalos se tiene que cebar, para la comida, o un refresco, lo que sea, algo de regalo Los championes, que le paguen los championes por un año, aunque sea el Coco Conde A ver, yo no vi penal, eh ¿Qué viste, mano? Entrevero va No, se tira el jugador, si cobró lo último que veo Se tira el jugador de Peñarol, eh Está medio lejos el monitor acá A ver, estoy buscando la falta y no la encuentro Un empujón ¿Cobra? No, no sé Yo no veo penal, eh Y el juez estaba bien ubicado, eh A medio metro de la jugada No, no es falta El canario No, 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 se equivoca para mí, Tejera Una vergüenza lo que cobra Una vergüenza lo que cobra Ojalá que lo salve el Coco Conde ataca el penal Uy, ojo, el último no Sigue, sí, Menso Sí, me parece que en esta última igualmente hubo una pierna arriba de Santiago Silo Pero Yo me creo que para mí no es penal Bueno, van todos arriba de Esteban Conde Que obviamente los jugadores de Peñarol Le intentan comer la cabeza para desconcentrarlo Ahí se nuevamente se concentra bien Esteban Conde El goleo experiente Y puede ser una de las últimas prácticamente Bueno, atención que ¿Hay descuento? Los espujones en el punto penal ¿Hay descuento? Cinco más Cinco más A todos los cincuenta vamos entonces Atamos en cuarenta y seis, casi cuarenta y siete Bueno, Bentancur tiene la pelota bajo el brazo Bueno, mirando doscientas repeticiones Hay un contacto con Da Silveira Pero eso es que ya va directo Dispuesto a tirarse Es como un empujoncito Después de eso de la pierna No sé, me queda la duda Enzo está mejor ubicado que yo Para tener monitor y la jugada también Directa Pero bueno Hoy hemos trabajado En un lugar Que ustedes Se van corriendo Pero bueno Le pusimos toda la mejor gana Gracias a ustedes que están por ahí Bueno Así que bueno A ver qué pasa Si algo le falta al Coco Conde Es atajar el penal No lo quiero mufar Pero bueno Ojalá que lo ataje para justicia Porque para mí no fue penal Pero bueno Después la miraré Mejor Sí, dígame A lo mufo No creo Va a pitar el juez Cero a cero el partido Peñarol para ganarlo Agate una pena en la hora Cuarenta y siete y medio de cincuenta Se mueve Corne Se mueve el Coco Conde Sabe que el peso Va sobre Ventancur El juez que va a dar la orden Contra la tribuna Danubiano Corne Invitándolo a patear a la izquierda Va a dar la orden Ventancur Va a cegar Ventancur El juez da vuelta ahora Y dice Ah, claro Hasta que no se baje La gente del alambrado Que está subida No va a patear Bueno Vamos a atar Dos o tres minutos más Entonces acá Bueno Toma un poquito de agua Porque la gente no se baja Bueno Le dice a los hinchas de anubios Que se bajen del alambrado Por favor muchacho Ahí La voz del estadio Dice muchachos Por favor Bajen del alambrado Así continúa Vamos a bajarnos muchacho Dice el de la voz del estadio Están casando botella Están casando Están casando botella Nah, muchachos Pero tupidece otra vez No Somos gente grande Esto La pavada por delante Y el ser humano por detrás Dejate de embromar Pero Usted me parece Que no percata Que estamos en Y la voz Hay algunas cabecitas Que están mal Ojo la voz del estadio Dice Bájense del alambrado Que el Coco Conde Va a atajar este penal En vez de venir Con un balde agua fría Vino con un balde en asta El del estadio El Coco Conde Va a atajar este penal Dijo el del estadio No lo muffé yo Lo muffó el del estadio ¿Qué le dice al del estadio? Nada Este peleador Nada Al dinosaurio No le dice nada Bueno Al dinosaurio No le dice nada Bueno Así es la vida Va a venir el penal Señoras y señores Dígale algo Le la voz del estadio No la arrugues Bueno A ver qué pasa Señoras y señores Sigue casando botella No se me enoje Pero a mí me criticó Y al del estadio No le dice nada Bueno Le va a pegar Ventancur Que sea parejo Va Ventancur Se go Tiró Gol 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 De Peñarol Ventancur De penal Lo muffó La voz del estadio Ventancur Le pegó fuerte Arriba Contra la izquierda Conde fue sobre la derecha Peñarol Uno De Danubio Cero Cuarenta y nueve Minutos De cincuenta Peñarol La gata Uraspena Gana el partido Bueno Ahora sí Parece que se liquidó El partido Luego de ese Tiro penal Por parte de Rubén Ventancur Tantas botellas Al área mayor Del arco De Esteban Conde Hicieron enfriar Al golero Del partido Igualmente esto no cambia nada Tras el gol de Rubén Ventancur Que pone en ventaja Peñarol Que llega a siete puntos En la tabla de posiciones Danubio Que por ahora Queda relegado En esa tabla Igualmente En las posiciones de arriba Ya que si podía Haber conseguido la victoria Picaba en punta Abre la apertura Del score En Jardines Cuando queda nada Para que culmine Los noventa minutos Rubén Ventancur Primer gol En este campeonato En cinco encuentros En este campeonato 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 En este campeonato